Tu creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios No se pueden enumerar Ni siquiera puedo contarlos Suman más que los granos de la arena Y cuando despierto todavía estás conmigo Antes de nacer Ya te había pensado En la oscuridad Ya te había amado Fue mi inspiración Mi sueño darte vida Supe que contigo Haría maravillas Antes de que yo creara las estrellas Puse en ti mi luz Y te formé con ellas Imaginé tu voz En medio del silencio Puse un corazón Donde contarte mis secretos Tú eres mi creación Mi amor por ti es eterno No hay nada que temer Yo estoy contigo Fue mi inspiración Mi sueño Mi sueño darte vida Supe que contigo Haría maravillas Imaginé tu voz En medio del silencio Puse un corazón Donde contarte mis secretos Tú eres mi creación Mi amor por ti es eterno No hay nada que temer Yo estoy contigo Siempre Donde contarte mis secretos No hay nada que temer Gracias.